Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de inglés de primer año, primer cuatrimestre, del turno tarde de la carrera de laboratorio. Hoy vamos a empezar con un nuevo PDF, que es el que tiene que ver con especialistas. Médicos especialistas, también se lo puede traducir. El título en inglés es Medical Specialists. Hola, Shani, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Hola, Ani. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el nuevo PDF, el de especialistas, que es bastante cortito. Espero poder terminarlo hoy, ya que hay muchas palabras que son de los especialistas que son bastante transparentes, se entienden bastante bien. Así que no va a haber tanta aclaración. Quizás alguna palabra... Perdón. Quizás alguna palabra en el párrafo introductorio. Voy señalando palabras claves. Hola, ¿cómo estás? Hola, Noelia. Hola, Romy. Así que bueno, lo más probable, lo más probable, que para no correr tanto la fecha de examen, es que tome en el primer TP evaluativo, estamos hablando de que el primer TP evaluativo, lo que en otras materias se llama primer parcial, ¿sí? Incluye y va a incluir, ¿sí? Entonces, el primer PDF que vimos, que es el del cuerpo humano y este PDF de médicos especialistas, ¿sí? Así que no va a ser tan difícil ni complejo como si hubiera podido entrar el PDF que viene a continuación de este, ¿sí? Así lo podemos hacer, así ustedes pueden hacer la evaluación, como quieran llamarlo, el primer trabajo práctico evaluativo, el primer parcial, lo pueden hacer el lunes que viene, que es 27, que es como originalmente yo les había dicho, que es la fecha, ¿sí? Bueno, entonces vamos a resaltar en el primer párrafo, las palabras que más tienen que ver con el vocabulario específico o técnico, o que más salten a la vista. Ah, justamente, sí, está hablando de eso, 27 de septiembre, hoy estamos a 20, así que bueno. Bien, entonces, para que incluya el primer parcial, entonces, el primer PDF, como dije, del cuerpo humano y este PDF de especialistas, ¿sí? Bueno, acá ya hay un poquito más, ya no son todas palabras sueltas, como en el primer PDF, hola Milena, sino que hay un párrafo introductorio, tampoco es nada de otro mundo, voy a resaltar, como dije, como dije, algunas palabras nada más, no todo, pues si no sería demasiado largo, estaría mejor si fuera una clase presencial, las clases presenciales son mucho mejores para esto, pero bueno. Hola Andrea. Entonces, Medical Specialists, ¿sí? Dice, empieza diciendo el PDF, vamos a seguir la lectura, por favor. Medical Specialists, Medical Specialists, are experts in certain fields of medicine, bien. Ya arranca diciendo esto, dice, are experts, experts, expertos, in certain fields, en ciertos campos, la palabra fields en inglés, campos, ¿sí? F, I, E, L, D, S, fields, expertos en ciertos campos of medicine, de la medicina, ¿sí? Dice que, luego dice, they either treat specific parts of the body. Tenemos entonces la palabra, el verbo treat, que es tratar, T-R-E-A-T, treat, partes específicas del cuerpo, o sea, es como que el especialista trata partes específicas del cuerpo, es una de las posibilidades, ¿sí? Dice, such as the back, dice the back, la espalda, the back, B, larga A, C, K, the back, es la espalda, o the brain, que ya lo habíamos visto en el PDF anterior, the brain, ¿sí? Brain, el cerebro. ¿Cuál es el especialista en espalda? El quiropráctico, chiropractor, se dice en inglés y está en la lista, el especialista en the brain, en el cerebro, el neurólogo, neurologist, neurologist, también está en la lista, pero también dice, or they specialize in certain diseases, they specialize, se especializan en certain diseases, en ciertas enfermedades, como dice, enfermedad, enfermedades, entonces, diseases, es esa palabra, de y latina S-E-A-S-E-S, diseases. Entonces, Claudia me pregunta, a ver, AIDA, ¿qué es? AIDA, esa palabra E y latina T-H-E-R, quiere decir, o bien, es como que me está diciendo, o bien tratan partes específicas del cuerpo, como la espalda o el cerebro, o se especializan en ciertas enfermedades, o bien una cosa, o bien la otra, vendría a ser algo así. Pero si hay que traducirlo, vendría a ser, o bien, ya sea, sinónimo de o bien, ya sea, y se pronuncia AIDA, AIDA, o IDA, AIDA, o también se puede pronunciar IDA, ¿sí? Si fuera en inglés americano, sería AIDA, AIDA, porque se pronuncia la R, AIDA, y si no, sería EITHER, también, en inglés americano. Hola, mía. Mía, ¿qué? Mía, ¿no? Sí, ya me olvidé el nombre, perdón. Bueno. Dice que, o bien, se tratan partes específicas del cuerpo, o se especializan en ciertas enfermedades. Dice, such as cancer. Esa enfermedad, bueno, una palabra que yo pasé por eso, no porque yo haya tenido esa enfermedad, gracias a Dios. Tocó madera. Gracias a Dios, sino porque mi mamá lo pasó, ¿sí? En el colon. Que después, bueno, ramificó, pero bueno, son recuerdos feos. Así que, bueno, pero, ¿quién es el especialista en tumores, no solo cancerígenos, sino todo tipo de tumores neoplásicos, neoplásicos? El oncólogo, oncologist, que también está en la lista, ¿sí? Silvia, sí. Perdón, porque decías, digo, mía, y después vi que, y yo digo, no, o es mía, o Kevin, o quién es. Silvia, perdón. Confusiones. Yo próximamente voy a tener habilitada la cámara bien para poder hacer el zoom desde la PC, así que, bueno, voy a poder compartirles pantalla y todo lo demás. Así que, bueno, voy a poder resaltarles cositas, voy a estar un poquito más cómodo y les voy a poder ver la cara. Así que, bueno. Este, bueno. Y luego, dice, family doctors keep a list of local specialists. Hubo otra, perdón, ya estoy hablando. Pero yo me encuentro que había empezado a hablar en inglés. Después de que dije la oración. Estaba, eso me pasa. Este, con, eh, me estaba cebando, me estaba cebando, eh, con el tema de seguir hablando en inglés, ¿no? Family doctors. ¿Qué son los family doctors? Family doctors, eh, eh, son lo que acá llamamos médicos clínicos. También se lo puede traducir como médico de familia, eh, médico de familia, pero es más común traducirlo como médico clínico porque es a lo que se está refiriendo el texto, ¿sí? Médico clínico. Este, sí, lo que pasa es que, a ver, yo tengo instalado el Zoom acá en el celular, tengo instalado el Zoom en la tablet. A esta tablet, para usar Zoom, tendría que, tendría que, yo estoy saliendo por el celular ahora. La tablet, que es un poquito más moderna que el celular, eh, tengo, está preparada como para usarla al revés, así apaisada, y tengo que usar un, un, como un apoyo, que es especial para este tipo de tablets, así que está como 45 grados o algo así. Entonces, eh, es mejor la pantalla de la PC, el monitor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La PC mía no tiene cámara. Eh, no tiene cámara el monitor, quiero decir, ¿sí? Entonces, conseguí una cámara de esas que vienen con micrófono incorporado, una buena cámara. Eh, pero bueno, estoy, habíamos quedado con un amigo conocido mío para hacer una videollamada, así yo podía probar la funcionalidad del Zoom en la PC, que es, eh, sí, con alguien antes de tirarme a hacer la reunión, ¿sí? Entonces, pero esta persona no, no pudo, tuvo un cambio de planes, entonces, bueno, eh, así probaba el tema de, ¿cómo se llama? Compartir la pantalla y todo eso, que es bastante útil compartir pantalla. Eh, no porque yo use presentaciones ni nada de eso, no sé usar presentaciones, sí, para mostrarles algo del material, remarcarles y todo eso, pero bueno, ya se puede, ya se va a poder, este, está todo dado, lo único que, que falta es un poquito de práctica, este, así que bueno. Encima, los apoyos que son para las tablets, esta es como la que tengo yo, es todo muy lindo, todo, si compras la de la marca, te salen más o menos esos apoyos, o cositos, no sé cómo se llaman, yo le digo así, eh, están como tres lucas, tres lucas y media, es terrible, más o menos, así que bueno. Bueno, eh, Family Doctors, Family Doctors, acá lo importante es recordar que Family Doctors son los médicos clínicos, ¿sí? 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 Que es lo primero que ustedes, si van a estudiar medicina, cuando terminan, eh, todas, de aprobar todas las materias, y después, cuando terminan la residencia, que creo que son dos años, este, la residencia, ahí ya se reciben de médico, ya tienen el sellito que dice médico, fulanito de tal, médico, matrícula, bla, bla, bla. Y ahí, bueno, eh, entonces, dice, Family Doctors keep a list of local specialists, es como que tienen una lista de especialistas locales, esto estamos hablando de un texto que es basado en Estados Unidos, ¿sí? No, acá, allá, como que los médicos clínicos, en la mayoría de los casos, tienen la lista de especialistas más cercanos, o los especialistas del partido, ¿sí? O de, según la obra social, tienen la lista de la cartilla de los que están ahí, o de los lugares cercanos. Dice, and can help patients, y pueden ayudar a los pacientes. Ahí tenemos el verbo ayudar, help, como la canción de los Beatles, help, bueno. Pueden ayudar a los pacientes, a patients, choose the right specialist, a elegir el especialista adecuado. Choose vendría a ser elegir, C-H-W-O-S-E, elegir el especialista adecuado, ¿sí? For each medical issue. Issue, la palabra issue, que se escribe I-S-U-E, parece el nombre de la, es como el nombre de la, ¿ustedes lo habían escrito? Uh, mira, la tintura, no, no es la tintura. Issue es una palabra en inglés que quiere decir problema, o situación, problemática. O sea, pero bueno, sí, la tintura se llama, si se pronunciara en inglés, sería Issue. Acá van a la farmacia donde lo venden, me das una Issue, bueno, sí. Tiene fama de ser muy barata y de ser medio, medio pelo para abajo la tintura. Esa no sé, ustedes sabrán, yo no sé. Directamente no tengo mucho más para tener, dentro de poco, dentro de poco, en 10 minutos, mi peluquero me va a terminar de cortar el pelo. Así que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, luego dice, in many cases, en muchos casos, specialists require a referral. Fíjense que referral está, referral está en negrita, en el PDF. En muchos casos, los especialistas requieren el referral. ¿Qué es un referral? Lo que muchas especialidades requieren para poder atenderlo a uno. En español es muy simple, nosotros lo conocemos con un nombre. Por ejemplo, en el hospital de clínicas, si yo quiero ir a sacar un turno con el neurólogo, Bárbaro, trajiste la fotocopia de la que te da el médico clínico u otro servicio. Porque, por lo menos, ahí en el hospital de clínicas, tenés que llevar una documentación que te da el médico clínico para poder acceder a que te den un turno para neurología. En español tiene un nombre ese documento que te lo da el médico clínico. ¿Cómo se llama en español? Yo sé que ustedes lo saben. El médico clínico, tenés la, 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 claro, la orden, pero tiene un nombre específico. Parecido, es una especie de orden. Este, que te da, claro, la derivación, muy bien, la derivación. Hola, Magui, ¿qué tal? No te había visto entrar. La derivación, bien, Romy. Es una orden de derivación, generalmente la conocemos como derivación. Hay ciertas especialidades a la cual no podés sacar turno. Depende del lugar también y depende de la obra social también. Pero, por ejemplo, en este, en el hospital de clínicas, como les había dicho, este, para ciertas especialidades, hasta donde yo sé, por ahora, había otra, pero no recuerdo cuál. Bueno, también me acuerdo de otra. Por ejemplo, para el neurólogo, neurologist, necesitas una derivación. ¿Sí? Generalmente te la da el médico clínico. Cuando ya ve que el tratamiento lo tiene que seguir o lo tiene que empezar a hacer un neurólogo. Y también otra derivación la da el psicólogo. Cuando ya te da la orden de derivación para... El psicólogo, generalmente, claro, interconsulta. El psicólogo, generalmente, te da la derivación para qué profesional. Para qué otro profesional, que también está en la lista, ¿sí? El psicólogo te da la derivación para el profesional, el especialista en salud mental. ¿Cuál es el especialista en salud mental? A ver, si recuerdan ustedes. El psiquiatra. Muy bien, Ani. Muy bien. También necesita derivación. No sé si de un clínico el psiquiatra. Generalmente de un psicólogo. Muy bien, Ani. Muy bien, Maggi. Eso es lo que en inglés se llama referral, ¿sí? R-E-F-E-R-A-L. Que está ahí impreso en negrita. Exacto, Claudia. El psiquiatra. ¿Por qué? Porque son tratamientos muy delicados. Ustedes saben que muchas veces en psiquiatría, lamentablemente, en salud mental, en psiquiatría, lamentablemente en psiquiatría, esto también me tocó un poquito de cerca por una expareja que tuve yo, una exnovia, hasta que el psiquiatra da en la tecla con la medicación, entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Hasta que es muy raro que se dé la tecla, no raro, pero no suele suceder que se dé justo con la cantidad y dosis adecuada y en cuantas tomas de esto a la primera de cambio. Digamos que no es lo más común. Entonces, es algo muy delicado el tratamiento psiquiátrico. Muy delicado. Yo tuve una... Siempre lo cuento porque es verdad, tampoco me da cosa contarlo. Porque yo tuve, como les dije, una exnovia que era paciente psiquiátrica. Yo me enteré 15 días después de empezar a salir con ella. Ella no me lo dijo porque estaba en fase. No sé si alguien tiene conocimiento de algo de salud mental o psiquiatría. Yo sé que ustedes la cursan o la cursaron o quizás la estén cursando. Pero hay ciertas patologías psiquiátricas donde hay fase de brote y fase de, entre comillas, fase. Un paciente puede estar en brote o puede estar en fase. Cuando está en fase, es una persona totalmente a la vista nuestra y al tratar una persona totalmente normal. Bueno, ¿quién puede decir lo que es normal, no? Pero bueno. Entonces, yo la conocí estando yo en fase y no me dijo que era paciente psiquiátrica. Ni me dijo lo que ella tenía. Bueno. Resulta que a los 15 días la madre me dice, ¿ya te dijo Natalia? No estaba Natalia ahí justo conmigo, no sé si había salido a comprar algo con la hermana, no sé, no sé, no me acuerdo. Yo me quedé ahí con la madre en la casa y me dice, ¿ya te contó Natalia? Y yo, ¿a contarme qué? Yo me empecé, no, a preocupar, pero la miré como diciendo, ¿qué onda? Y ahí me enteré, ahí me enteré, y después ella me dijo que era así, bueno, entre lágrimas, que era paciente psiquiátrica y que tenía una patología que es un híbrido. La patología de ella es esquizofrenia paranoide, o sea, que es una paciente que tenía, no sé, ahora porque dejó de tener contacto conmigo hace mucho tiempo, ya tenía esquizofrenia y paranoia, las dos juntas. Es una patología que junta la esquizofrenia y la paranoia en una sola, y en una sola persona, obvio. O sea, que tenía dos de las patologías más comunes, la esquizofrenia y la paranoia, juntas. Entonces, la médica psiquiátrica, cuando yo la conocí, le había rebajado la dosis. Entonces, solamente tomaba cinco pastillas en la toma de la mañana y cinco pastillas a la noche antes de dormir. La toma de la tarde se la había sacado. Mamá, cinco pastillas. Bueno. Y lamentablemente yo llegué a verla cuando ella estaba bajo los plenos efectos de la medicación. Directamente... Sabía que estaba viva porque, entre comillas, porque te seguía con la mirada. O sea... Pero no reaccionaba. Esos son los efectos secundarios que tiene... Muchas, no todas, pero muchas, de las drogas que se usan en psiquiatría. ¿Sí? Bueno. Entonces. Siguiendo con... Perdón. Que me desvié un poquito. Siguiendo con este... El tema. Entonces dice que en muchos casos los especialistas requieren una derivación... From a family doctor. Dice. O sea, de un... Una derivación de un médico clínico. ¿Sí? Before. Antes de. Ahí tenemos la palabra before. Antes de. B larga E. F O R E. Antes de. Ver a un paciente. Before they will see a patient. ¿Sí? Tenemos el verbo ver. Que es S W E. Before they will see a patient. ¿Sí? Bien. Bueno. Luego dice que acá hay una lista de los tipos más comunes de especialistas. Bueno. Nada más como para agregar al párrafo. Vamos a empezar a ver. Vamos a ver los nombres de los especialistas. ¿Sí? Las... Este documento tiene una particularidad. Que las descripciones de los especialistas. Son un tanto... Están un tanto simplificadas. ¿Viste? Yo trato de evitarlas. Salvo que alguno tenga... O sea. Salvo que yo diga algo en especial sobre alguna especialidad. O que ustedes quieran saber algo. En especial sobre alguna. Porque la verdad que están demasiado simplificadas para mi gusto. En las descripciones de los especialistas. Lo bueno es que, como les dije al principio. Como pueden ver a la izquierda. Que están los nombres de los especialistas. La mayoría... Como pasa en casi todo. En casi... No en todo. Pero en casi todo el inglés técnico. Lo que tiene que ver con medicina. Científico. Científico. Está... Son palabras derivadas del latín. Son muy parecidas a nuestras... A los nombres de nuestras especialidades. Si no son iguales. Son muy parecidas. Algunas. Otras no. ¿Sí? Bueno. Entonces. Vamos a tratar de ver... Todas las... Los nombres de las especialidades. ¿Sí? Bien. Sin entrar demasiado de lleno en la descripción. Salvo que alguno quiera saber algo. O yo remarque algo que tenga que ver. Como por ejemplo. En la primera. En la primera sí voy a hacer una salvedad. Porque tiene que ver con la descripción de la especialidad. Bien. La primera especialidad que aparece es allergist. 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 Es muy... Transparente la palabra. Es el alergista. ¿Sí? El alergista. Y la descripción es interesante lo que dice. Dice... Specializes in determining. Se especializa en determinar. Y ahí dice dos tipos de alergias. Food allergies. Y environmental allergies. Food. Quiere decir en inglés comida. F W D. O sea. Alergias que tienen que ver con la comida. ¿Cómo se le dice a las alergias que tienen que ver con la comida? Son alergias alimentarias. ¿Sí? No sé. Personas que no pueden comer, por ejemplo. Alergias. Por ejemplo. Una persona que tiene alergia al chocolate. A la intolerancia a la lactosa. Alergia. No sé. A las nueces. O algún tipo de... La de la lactosa. Hay muchos alimentos que no pueden comer las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Todo lo que sea lácteo. Olvídalo. Tienen que buscar otro tipo de alimentación en cuanto a lo que tienen que sustituir por los lácteos. En vez de no pueden comer manteca, quizás puedan comer otro tipo de manteca. La verdad. A las harinas, por ejemplo. Claro. A las harinas. Yo no recuerdo bien ahora si la celiaquía es un tipo de alergia. O traspaso del umbral ya. Porque cada vez es más común. Pero bueno. Después tenemos... Alergias no celíacas. Por ejemplo. A ciertos... A ciertos cereales. Por ejemplo. También hay alergias no celíacas. Que no tienen que ver con la celiaquía. Pero que son alergias. Así que bueno. Hay... Alergias alimentarias hay muchas. Después. En vez de tomar leche. En vez de tomar leche de vaca. Tienen que conseguir algún sucedáneo. Por ejemplo. Leche de almendras. Leche de coco. Que dentro de todo es la que mejor se puede digerir. Así que bueno. Environmental. Son los otros tipos de alergias que hay. Aparte de las alimentarias. Que son las ambientales. Que son muy comunes. Lamentablemente. Claro. Ah. Frutillas o tomates también. Sí, sí. Environmental. Son... Hace referencia a las alergias alimentarias. Es perdón. Es perdón. Ambientales. Son las alergias. Como las que tengo yo al cambio de clima. Alergia a la cara. A los ácaros del polvo. Alergia a los pólenes. Que lamentablemente en estas épocas uno sufre bastante. Más. Yo que tengo rinitis alérgica de todo el año. Perenne. ¿No? Alergias. Todo lo que... Hay gente que tiene alergia. Yo tengo alergia al pasto, por ejemplo. Si estoy mucho tiempo en contacto directo con el pasto. No me broto, pero me empiezo a poner el... Donde tengo contacto, todo rojo. Este... Me empieza a picar. No me broto, pero me empieza a picar. A los pescados también, ¿cierto? Este... En cuanto a alimenticias también. Entonces, esas son las alergias ambientales. Environmental allergies. Todas las alergias que tienen que ver con lo... El ambiente. Lo estacional. ¿Sí? Bueno. Lamentablemente, a veces se puede solucionar con algún antialérgico de venta libre. O si no, directamente hay que ir al alergista. Que nos hagan el test correspondiente de alergia. Y generalmente se puede solucionar con unas vacunas orales. Que son caras. Que te duran un mes, generalmente. Que son... Y hay que mantener como toda vacuna... Este... Refrigerada o la puerta de la heladera. ¿Sí? Pero son... Pero son... Generalmente son vacunas que están hechas a medida del paciente. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos... Luego tenemos... Luego de allergist. Tenemos anesthesiologist. Anesthesiologist. Eh... Anesthesiologist. Así de raro como suena. Eh... El anestesiólogo. Hay una diferencia entre anestesiólogo y anestesista. En que el anestesiólogo sigue... Eh... Lo que tiene que ver con anestesiología. El anestesista es como... No sé. Me dijeron que hay una diferencia. La diferencia que yo encontré... Es que el anestesista... Es que el anestesista... No sigue... Eh... A ver... Todo más que... En la aplicación y cómo hacerlo y hasta ahí... La parte del tema de la anestesiología. Y el anestesiólogo sí. Es como que sigue... Eh... Especializándose en el tema. Pero bueno... La palabra la podemos traducir como anestesiólogo o anestesista. ¿Sí? Bien. Luego... Tenemos... Eh... La que sigue que es cardiologist. Cardiologist. Especialista en heart. En el corazón. Cardiólogo. La que sigue. Chiropractor. Chiropractor. Chiropractor es quiropráctico. El quiropráctico es... Eh... Para resumir un poquito... Es el especialista en espalda. ¿Sí? Eh... Trata afecciones o dolencias relacionadas con el cuello o con la espalda. Hace manipulación de... La parte vertebral. ¿Sí? Con las manos. Eh... En todo eso alivia los... O... No sé si cura, pero sí alivia el tema de los dolores de cuello, cervicales y también músculo esquelético. Toda la parte de músculo esquelético. Luego tenemos, eh... Eh... Dentist. Esa es muy transparente, dentista. Debajo de Dentist tenemos Dermatologist. Dermatologist. Dermatólogo. ¿Sí? Un especialista en piel. ¿Sí? El dermatólogo. Eh... De los remedios más caros que existen, los de dermatología. Miren que los de flebología son caros, eh. Los de alergia también, pero los de dermatología suelen ser bastante caritos. Y si es de dermatología cosmética, más todavía. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Luego de Dermatologist. Tenemos Fertility Specialist. Fertility Specialist. Especialista en fertilidad. ¿Sí? Un postítulo. No sé si es postítulo o especialización de los ginecólogos. ¿Sí? Eh... Una vez que uno es ginecólogo puede seguir la especialización en fertilidad. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Para qué es el especialista en fertilidad? Bueno, como dice la descripción. Helps people. Ayuda a las personas who have, que tienen, difficulty, dificultad, ¿sí? O problemas. ¿Para qué? Getting pregnant. Para quedar embarazadas. Las personas que tienen dificultades o dificultad para quedar embarazadas. La palabra embarazada en inglés es pregnant. Pregnant. P-R-E-G-N-A-N-T. Está al final de la descripción de Fertility Specialist. ¿Sí? Getting pregnant es quedar embarazada. Y pregnant es justamente embarazada. Perdón. Me estaba acomodando en la silla. Luego tenemos, luego de Fertility Specialist, tenemos Gynecologist, 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 Gynecologist. ¿Sí? Porque cuando yo era chiquito me llevaba a todos lados. Y a veces cuando iba a un lugar. Getting es quedar. En este caso, get tiene más de 50 significados. Pero en este caso, getting pregnant sería quedar embarazado. Embarazada. O embarazados. Cuando se dice, ¿vieron de las parejas quedar embarazados? Bueno. A mí nunca me cerró eso. Pero bueno. Getting pregnant es quedar embarazada. Bueno. Mi mamá cada vez que tenía que ir y estábamos por salir del hospital o de la clínica o del sanatorio. Iba a sacar un turno para ginecología. Y decían, sí, tenemos turno. El turno más pronto que tenemos es para la doctora. No. Dice, quiero un ginecólogo. No quiero ginecóloga. No, pero tenemos para dentro de un mes. Bueno, no me importa. Deme un ginecólogo. No quiero ginecóloga. Bueno, mi mamá era una persona que no se atendía con ginecólogas. O sea. Si iba a ginecología tenía que hacer con un doctor. No doctora. Ella tenía una cosa acá en la cabeza. Que obviamente yo nunca lo voy a saber. Pero ella decía que no sacaba turno con ginecóloga. No se atendía con ginecóloga. Porque prefería atenderse con un médico ginecólogo. No se atendía con ginecólogas. Decía ella. Porque las ginecólogas eran un poquito menos. Muchísimo menos. Perdón. Muchísimo menos delicadas. Que un doctor. No voy a decir lo que decía ella. Porque sería medio. Pero. Hola. Hola Maca. ¿Cómo estás? Así que bueno. Luego de ginecóloga. Ginecólogo. Viene. Massage. Massage. Therapist. Massage. Therapist. Masoterapeuta. ¿Sí? Masoterapeuta. Massage. Therapist. Masoterapeuta. El mazoterapeuta. Es el que se especializa. Como dice la. La. La descripción. In muscle relaxation. Muscle relaxation. Tenemos la palabra. Muscle. M-U-S-C-L-E. Que es el músculo. Y relaxation. Que es relajación. En la relajación muscular. ¿Sí? Masoterapeuta. Luego de masoterapeuta. Tenemos una palabra. Que es midwife. Midwife. Quiere decir partera. La partera. A ver. Como les puedo decir. No se como es el sistema. En Argentina. Esperen que. Se me cerra el documento. Bien. Aparte de ser. Según el diccionario médico. La partera. Una persona. Que asiste. A las mujeres. En el nacimiento. De su bebé. También. En Estados Unidos. Y en otros países. No se como es el tema. En la Argentina. Ustedes quizás. Sepan. En Estados Unidos. En la partera. Es una. Primero. Tiene que tener. El título de enfermera. ¿Sí? Matriculado. O sea. Tiene que tener. El número de matrícula. O sea. Tiene que ser licenciada. Y segundo. Tiene que tener. Una especialización. Posterior. Una titulación. Posterior. Justamente. Como partera. Y esto. La certifica. La capacidad. Para. Poder. Asistir. En el alumbramiento. Y también. Dar cuidados. Prenatales. Y posparto. ¿Sí? Entre otras cosas. No sé cómo es el tema. Acá en Argentina. Pero. En Estados Unidos. Que es de donde es el texto este. Es el tema así con. Con. Con el tema de las parteras. Bien. Midwife. Debajo de Midwife. Tenemos. Este especialista. Que es. Naturópata. 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 Es el naturópata. El naturópata bueno. Obviamente es quien ejerce la naturopatía. Desde el punto de vista de la medicina tradicional occidental. No está muy bien visto. ¿Entienden? Está ahí. No sé cuál es la diferencia. Pero. Bueno. Se lo considera un homeópata también. Pero no es lo mismo naturópata que homeópata. Pero. No sé bien tampoco la diferencia. Naturópata. A ver. Obviamente que es el que ejerce la naturopatía. Trata. En la naturopatía trata las enfermedades. Evitando siempre. Drogas farmacológicas. Y. Cirugías. Un naturópata nunca te va a recetar una droga farmacológica. Y nunca te va a mandar. Hacer una interconsulta con un cirujano. ¿Sí? Y. Siempre hacen énfasis en el uso de agentes naturales. ¿Sí? El aire. El agua. Hierbas. ¿Sí? Y también los medios físicos. Manipulación de tejidos. Electroterapia. ¿Sí? Eso sí. Bueno. Por eso están vistos así medio de costado por los médicos que siguen la medicina tradicional occidental. La medicina occidental. Perdón. Moderna. Bueno. Eh. Luego de naturopat. Naturópata. Tenemos neurologist. ¿Sí? El neurólogo. Neurologist. El neurólogo. Eh. Debajo de neurologist tenemos obstetrician. Obstetrician. ¿Sí? El obstetra. El obstetra. El obstetra. Definido como especialista en obstetricia. ¿Sí? Y definida la obstetricia como la rama de la medicina que trata del nacimiento, ¿sí? Y de sus antecedentes y de sus secuelas o consecuencias, ¿sí? Del pre y del postparto, ¿sí? A diferencia de la ginecología que se especializa en el tratamiento, en el cuidado, el diagnóstico y el tratamiento de los desórdenes del sistema reproductor, del aparato reproductor femenino, ¿sí? O sea, son dos cosas distintas que se tocan en un momento. Obviamente la carrera es ginecología y obstetricia, ¿sí? Hay obstetras que son ginecólogos, ginecólogos que son dominos obstetras, ¿sí? Bien. Seguimos. Luego tenemos occupational therapist, terapeuta ocupacional. Occupational therapist, terapeuta ocupacional. Se encarga de si la práctica de la terapia ocupacional es una terapia basada en, a ver, en la reinserción o la mejora de las actividades. De la vida diaria, actividades significativas. Estamos hablando de autocuidado, habilidades de autocuidado, educación, trabajo, interacción social, ¿sí? ¿Especialmente para qué? Para permitir o mejorar la participación del paciente en actividades de esa índole, educativas, actividades laborales, actividades de interacción social, de autocuidado también. También, cuando estas personas quizás tienen algún tipo de discapacidad o de limitaciones en su funcionamiento físico o mental, ¿sí? Por ejemplo, un caso que se me viene ahora a la cabeza. Muchos chicos y chicas que tienen TEA o algún tipo de trastorno del espectro autista. Una de las terapias que tiene es justamente con el terapista o terapeuta ocupacional dentro de las terapias, ¿sí? A las que asisten. Bien. Luego de Occupational Therapy, de terapeuta ocupacional, tenemos Oncologist. Oncologist. El oncólogo, ¿sí? El especialista en tumores, ¿sí? Y en otros tipos también. No solamente tumores cancerígenos, ¿sí? Tumores y enfermedades neoplásticas, neoplásticas, ¿sí? Bien. Luego de Oncologist. De oncólogo tenemos Ophthalmologist. El oftalmólogo, más conocido comúnmente como oculista, ¿sí? Debajo de Ophthalmólogo tenemos Pediatrician. 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 También es muy transparente la palabra, al igual que en español, el pediatra, ¿sí? El pediatra. Bueno. Pasando a la segunda carilla ya. La lista sigue, ya quedan cuatro nada más. El primero que aparece en la lista es el Physical Therapist. Physical Therapist. El fisioterapeuta, ¿sí? El fisioterapeuta. Es el que se encarga de todo lo que es preservación, mejora, restauración de todo lo que es movimiento y funciones físicas que quizás fueron limitadas por alguna enfermedad o condición, ¿sí? Así que, bueno. Allí engloba un montón de terapias, ¿sí? Bien, fisioterapeuta, entonces, Physical Therapist, fisioterapeuta. Generalmente, cuando nos mandan a sesiones de fisioterapia, puede ser que tengamos que hacer algún tipo de ejercicio, ya sea con aparatología o no, para mejorar o que de a pocos vuelva a tener movimiento normal en alguna parte de nuestro cuerpo, articulaciones, por ejemplo, también, ¿sí? Bien, luego de fisioterapeuta. Tenemos Podiatrist. 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 Podólogo. Podólogo. El especialista en pie. En el pie, ¿sí? Que tiene una excelente reputación en podología, la uva. Saca muy buenos podólogos, ¿sí? Es una carrera corta. Lo cual no hace mella, o sea, no quiere decir que no sea buena, ojo. Saca muy buenos podólogos, la uva. Luego, de Podiatrist, de Podólogo, tenemos Psychiatrist, Psychiatrist, el psicólogo, el, perdón, el psiquiatra. Psychiatrist. El psiquiatra, el especialista en salud mental. Psychiatrist. Y luego, de Psychiatrist, el último especialista que aparece es Radiologist. Radiologist. Radiologist hace referencia al radiólogo, ¿sí? Una de las carreras, radiología, que se estudia en facultad también. Así que, bueno. Radiologist. Ahí tenemos, ahí terminamos ya con la lista de especialistas, ¿sí? Ahí tenemos la lista de especialistas ya. Bueno. Entonces, recordemos que la, esto, esta lista de especialistas, es lo que va a incluir junto con el PDF de cuerpo humano, el parcial, ¿sí? El parcial de el lunes que viene, 27 de septiembre, ¿sí? PDF de cuerpo humano, PDF de especialistas médicos, ¿sí? Esos dos son los que voy a tomar en el TP de la semana que viene. Perdón, estoy otra vez empezando a... A enfermar. Este, no a enfermar, sino a congestionar, perdón. Así que, bueno. ¿Alguna pregunta o alguna duda que haya quedado de los especialistas que vimos? No, el examen no es largo. Les voy a dar también 72 horas para hacer, ¿sí? Generalmente suelo dar esa cantidad de tiempo para hacer los parciales, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo. No, el, el día, así como los que se anotaron a saberes previos, no les dije, no se conecten, así tienen más tiempo para hacer el parcial de saberes previos. El lunes que viene, no hay que conectarse a la clase, ustedes van a tener todo el lunes, todo el martes y todo el miércoles. O sea, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 hasta las 23.59 horas para hacer el parcial, ¿sí? Yo se lo voy a mandar por, se lo voy a mandar por, por mail interno del campus, ¿sí? Está bien, no hay problema. Este, así que bueno. Sí, sería solo vocabulario, solo esos dos PDFs. No, los ejercicios que están ahí no, no hay que hacerlos. Esos ejercicios que están ahí no hay que hacerlos. Aparte son más para hacer en una clase, en una clase presencial ese tipo de ejercicios. Son situaciones, así que no, no, no hay que hacerlos. Así que bueno. Así que ya saben. Cuerpo humano, especialistas, ¿sí? El tema del PDF que viene después de este, que lo vamos a empezar a ver en la clase después del parcial, ya va a ir incluido, o sea, instrumental e insumos, va a ir incluido en el segundo parcial, ¿sí? Así que solamente van incluidos esos dos PDFs para el lunes que viene, ¿sí? Bueno, igualmente cualquier cosa me preguntan, ¿sí? En todo el tiempo que transcurra desde ahora hasta el lunes que viene, ¿sí? Cualquier duda que tengan me preguntan, ¿sí? Obviamente. Así que bueno. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. O que quiere saber alguna otra cosa. Si. En el tema de Noelia, sí hay recuperatorio. Para todos los primeros, tanto primer trabajo práctico evaluativo como segundo trabajo práctico evaluativo hay recuperatorio. De lo que no hay recuperatorio se examen de saberes previos, pero todo lo que es primer TP evaluativo, segundo TP evaluativo, o sea, primer parcial, segundo parcial, sí hay recuperatorio. Recuerden que se aprueba con 7 los parciales, como esta es una materia de promoción directa, cada uno de los parciales se aprueba con 7 como mínimo. No se aprueba, no se aprueba con 4, se aprueba con 7. Así que bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase, ¿sí? Ah, justo estaba contestando eso, Claudia. Con 7. Con 7 es que se aprueba como mínimo, obviamente, ¿no? Este. No piensen igualmente en el recuperatorio. No piensen que por las dudas, sí, está bien pensar por las dudas, ¿no? Pero... Espero... Este... Gracias, Yanni, gracias, Silvia. Este... De nada, Claudia. Así que bueno. Sean felices. Sean felices. Siempre la misma sugerencia para todos. Sean felices. Nos vemos. No la semana que viene, pero la otra, porque el lunes que viene... Este... Igualmente, obviamente, es importante, obviamente, cuando... Mientras estén haciendo el parcial todo, me pueden consultar. O sea, no me pidan directamente la respuesta, pero me pueden consultar, obviamente, ¿sí? Por... Por el campo, por el WhatsApp, por el chat de Instagram, por el Telegram, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.